Alberto Guerrero, jurídico municipal, nos platica acerca de la ley que pretendía proteger a todos los periodistas mexicanos, la cual no fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves 25 de mayo, comentando de haber sido aprobada estuviera perjudicado el trabajo de los periodistas, impidiéndoles realizarlo con plena libertad. El día de ayer en el Pleno del Congreso no se aprobó la ley porque se consideró que era una ley que se estaba realizando a lo vapor y que no se cumplía con la finalidad de la aprobación y creación de esta ley de protección a los periodistas. La ley en sí lo que consiste es en regular la actividad periodística y de esta manera al regularla el Estado iba a poder intervenir en la protección, era lo que se buscaba con la creación de esta ley. Esta ley se pretendía crear para que así el Estado pudiera proteger datos personales y proteger la integridad de los periodistas, pues las personas que realizan este oficio han sufrido agresiones verbales, morales y hasta físicas, ley propuesta por el Congreso del Estado. En que el Estado iba a poder protegerlos en cuanto a sus datos, en cuanto a la información y en cuanto a su integridad, por eso la ley establecía que tenía que llevar un registro de todos los periodistas para de esta manera el Estado poder tener una protección hacia ellos. Recordemos que en todo el país los periodistas han sido objeto de amenazas, de agravios y hasta afectaciones en cuanto a su persona y la ley tiene como finalidad la protección del periodista que ejerza su labor de forma libre. ¿Quién propuso esta ley? Bueno, proponen lo que son el Congreso del Estado en cuanto a las fracciones que lo integran. Ya que la ley no cumplía con su finalidad y por lo contrario perjudicaría el trabajo de los periodistas mexicanos, fue favorable que esta no se aprobara, ya que aún no se ha reformado el Código Penal, en el sentido de eliminar como delito la difamación y calumnias. De acuerdo a algunas asociaciones, organizaciones de derechos humanos y organizaciones periodísticas, la ley no cumplía con la finalidad y al aprobarse iba a perjudicar su labor periodística, principalmente porque consideraba que el Estado tendría que regular en cuanto a la labor y en cuanto a un registro de los integrantes, también hacia una distinción entre periodista y colabor periodístico que ellos consideraban que les iba a afectar en cuanto a su actividad. Otra de las circunstancias que también establecieron las organizaciones civiles es que consideran que la ley no cumple su objetivo como tal porque no se ha reformado el Código Penal en el sentido de quitar como delito lo que es la difamación y las calumnias. Y estos delitos pueden afectar de forma directa la labor periodística. Entonces las organizaciones civiles consideran que mientras estos delitos no se quiten del Código Penal, pues la ley no tendrá una finalidad como tal en cuanto a que ellos puedan ejercer de forma libre su labor periodística. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna. Gracias por ver el video.